Pues yo empecé a boxear porque era el mismo de una banda y siempre estábamos de peleas, nos peleábamos contra otras bandas, pero luego ¿qué pasa? que empiezas a conocer lo que es el noblearte del boxeo, te embriaga y quieres superarte a ti mismo, quieres tener mejores metas en el boxeo y el entreno continuado y la competición pues te va de todos los problemas que tienes en la calle. Después ya no quieres pelearte por la calle, al menos lo que me pasó a mí. Hay gente que se apoya en una religión, hay gente que se apoya en una pareja, hay gente que se apoya en un trabajo, yo me apoyé en el deporte, que en este caso es el boxeo. Soy Javier García Roche, soy chatarrero, aparte también tengo el hobby del boxeo, aunque lo practique de manera profesional. Tengo un movimiento, el movimiento chatarrero, que es amor al deporte, amor hacia los animales, yo odio a los abusos, especialmente los de los abusos de la policía. Somos gente normal y corriente, lo que pasa es que algunas personas nos tildan de algo excepcional y lo que intentamos hacer es ser gente de ley y ayudarnos entre nosotros mismos. Yo me buscaba la vida, yo chiquificaba, robaba, hacía lo que me daba la gana y vivía de puta madre. No me hacía falta trabajar, ¿sabes? Me fui muy pronto, era muy temprana, me fui sobre los 20 años de casa. Pero después de entrar en prisión, dentro de menores y tener X problemas, pues salí, tuve un par de sustos más, a punto de estar de entrar. Mi padre pues me ofreció el curro de currar la chatarrería. ¿Qué pasa? Que yo aquí tenía mucha mano con los clientes. Tengo un don con los gitanos, ¿sabes? Vivo muy bien corrido, ¿sabes? Entonces yo soy mi tío que hay enfermo. Mi tío era el que llevaba toda la pasta, todo, era el mandamás aquí. Y viene la mejor del mundo que es mi madre aquí. Y ve, según las cuentas, ve que la empresa está en ruinas. Y mi madre se pone a controlar las cuentas. ¿Por qué? Porque mi tío se gastaba todos los millones, con putas, se grababa todos los fotos. Era un súper bueno, ¿sabes? Y una vez le dije a mi padre, ¿papa? ¿Por qué el tío puede gastar tanto dinero y nosotros tampoco? Y me dice, ¿tú quién crees que es el millonario? O el que tiene dinero para gastar o yo que tengo mi familia complicada, ¿sabes? A ella eso me dio que pensar, ¿sabes? O sea, yo, fíjate, yo sí he llegado a ser cabrón que cuando yo salí de Libertad, mis padres vendieron la casa que tenían, tenían un piso aquí en Sanz, lo vendieron y se fueron a vivir a la franqueza del Vallese. O sea, tú analizas, ¿eh? Ellos llevan toda la vida viviendo en Sanz. Y cuando acaban de pagar el piso, tienen un hijo que es un hijo de puta que entra preso y ellos venden el piso, rompen lazos con todo el mundo de aquí y se van ahí a la franqueza del Vallese a un pueblo a media hora en coche para que su hijo no tenga trato con los chavales con los que iba y la han llevado por el mal camino, entre comillas. ¿Y yo qué hago? Pues como ya cumplí la mayoría de edad, me voy de casa y vuelvo a Barcelona. Entonces, mis padres se ven ahí en la franqueza del Vallese, que han vendido su casa, se van a la franqueza del Vallese para que yo esté fuera del barrio, ¿qué hago yo? Me voy de casa y vuelvo al barrio. Cuando les he hecho vender la casa. Bueno, les he hecho mil averías. 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 y jamás hubo un conazo de agresión, ni nada de palabras, ni falta de agresión. Un saludo por la mañana, ve ahí, 200 personas, pegándose, la gente animando al sur, agaba la pelea. La idea era comprar un castillo hinchable, te pones un aguante de bolseo, pones unas gombros, con las paredes, y la pelea, pues, haciendo un golpe de borraña ahí, guau, pegándose, y aquí, si las veces daño, eso sería, pegándose, ostia, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Gracias. 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 Tenemos un gimnasio gratis, calle Barnola, número 7, lunes, miércoles y jueves, de diez y media a doce. Es gratis, no hay que pagar, somos los chatarreros, ayudamos al pueblo, compadres. Lunes, miércoles, jueves, de diez y media a doce, ¿vale? Gratis, totalmente gratuitos. De momento solo puedo ofrecerlo por la mañana, ¿vale? Porque luego tengo que trabajar más horas para poder pagar el gimnasio. Si yo no trabajo no puedo pagar las facturas, ¿vale? Entonces, compadres, lunes, miércoles, jueves, de diez y media a doce, gimnasio gratis, compartid este puto vídeo, ¿vale? Que se enteren todos los putos chicos de Barcelona. Lunes, miércoles, miércoles, no, lunes, miércoles y jueves, de diez y media a doce, gimnasio gratis, calle Barnola 7, metro Buen Pastor. Joder, tío, que aún hay gente que no se entere. Y otra cosa, si eres un tío charante chuleta y si te da bien el boxeo, te daré más olas para entrenar, ¿vale? Y serás un cachorro chatarrero. Aún no me he encontrado con ninguno de ellos, ni el chatarras para las uno, ni el chatarras para las dos. No me he encontrado con ninguno que quiera ser luchador, porque la mitad de los del chatarras para las uno solo venían a boxear porque yo les ayudaba económicamente. Es así de triste, pero lo que hay, pero de todo se aprende. A mí, cuando yo entrenaba, me tenía que decir, tío, vete a tu puta casa ya. A ver, nadie me tenía que llamar y obligarme a venir a entrenar. Y vaya a entrenar más veces de las que tenía que ir. Por eso es la constancia. O sea, yo me he divorciado, sigo entrenando. Me lesiono, entreno. O sea, me lesiono la mano, pues voy a correr. Me lesiono la pierna, pues poseo. No puedo golpear, pues hago yo lucha. Ese es el ejemplo que le puedo yo a los chavales que me ven día tras día. Ese es el ejemplo que yo les puedo dar. La constancia. Pierdo un combate, al día siguiente voy a entrenar. Tengo un problema. Se muere mi padre a las seis de la mañana. A las siete estoy aquí currando. Por eso cuando me vienen a mí los chavales y me dicen, es que no sé qué, no sé cuánto. Yo ya he vivido todas esas situaciones. Yo también he sido joven y he tenido problemas. Y si yo puedo, ¿por qué ellos no pueden? Yo he consumido esta así, yo he consumido caballo, he consumido cocaína, así, marihuana, todo. Me gusta fumar un canuto de marihuana con mi mujer y follar, con todo el colocón y follar. Eso me mola a mí también. Pero no lo hago. No lo hago porque a mí me convierte en mala persona. Cada uno que haga lo que sale a la punta de la polla. Yo hablo de mi experiencia personal. Yo tengo hermanos universitarios con carrera y con la universidad acabada. Yo, pues, me junté con otros chavales y estuve en prisión. Pero, mira, al día de hoy mis hermanos mayores que habían estado estudiando, están medio chalados por el consumo continuado de marihuana y beber alcohol. Están medio chalados con papeles médicos. Y yo, que soy un, teóricamente, como ellos me dicen, un taleguero, pues aquí estoy yo dirigiendo la empresa, tío. Un tío que fume todos los días canutos, nos vamos a pegar de hostias y te digo yo que me lo voy a partir. ¿Por qué? Porque yo no fumo canutos. Entonces hay que estar por encima de la gallina alimenticia. Hay que ser un puto león. Y si hay muchos fumados, pues mejor para mí. Pues así yo voy a ser el puto amo. Eso es debilidad. Una adicción es debilidad. Que no estamos hablando que esto sea la selva, ni que esté ahí siempre peleando, ni mucho menos. Hay que estar preparado. Tienes que tener resistencia física, tío. Para lo que sea. Para ayudar a tu madre, para ayudar a tu mujer, para lo que sea, tío. Para defenderle la idea de que se vienen unos maricones de mierda a hacerle algo a tus hijos. Para estar ahí, dar el callo. Atropellen a tu hijo y estás ahí la conchinchina. No puede ir, el coche se está roto, lo que sea. Cargar con tu hijo en brazos y pegarte una carrera y llevar a un hospital. Hay que estar en forma, tío. Caballeros. Amigos míos. Mossos de escuadra. Yo sé que os queréis poner dos galones. Porque decís que os he hecho mucho daño en las redes sociales. Con el movimiento chetarrero, ¿vale? Si os dais por aludidos, es por algo, ¿vale? Porque yo en ningún momento, aunque no lo creáis, yo no tengo nada en contra de la policía. Lo tengo en contra de los abusos, ¿vale? Lo tengo en contra de personas que en este caso llevan un uniforme, que trabajan para las fuerzas de seguridad del Estado, que actúan de manera déspota, ¿vale? Porque como dijo Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ni tengo una banda, ni voy con traficantes, ni tengo una organización con peces cortes de la cárcel. ¿Estamos locos o qué? Soy un currante, ¿vale? Y señores y señoras, si yo entro preso, me suda la polla, ¿vale? Porque pasará un mes, pasará dos meses, pasará tres meses. Yo seguiré teniendo mi preciosa mujer, seguiré teniendo mis preciosos perros y mi empresa, ¿vale? Y le saldrá el tiro por la culata. Porque lo único que voy a hacer, voy a ser el primer preso político del movimiento chatarrero. Primer preso político del movimiento chatarrero, ¿vale? Voy a ser un mártir y voy a ser un icono. ¿Saben por qué? Porque la verdad solo tiene un camino. Hace poco mi hermano mayor abusó de mi madre. Mi padre falleció hace poco. Cuando falleció estaría pensando, estoy muriendo por el pobre de mi familia. Pero bueno, dejó a mis hijos a cargo de la empresa. Dejó a mi mujer, viuda. Pero bueno, tiene a sus hijos para que le echen un cable. Entonces, todo eso yo lo voy pensando. Lo que estaría pensando mi padre. Y luego veo a mi hermano mayor. Que no tiene suficiente con que nos haya regalado una casa de nuestro padre. Que no tiene suficiente con que tener un buen sueldo. Que no tiene suficiente con irse todo el puto día por ahí, para arriba o abajo, sin... Asistir al trabajo. Y que como no tiene suficiente con todo eso. Coja a mi madre y la roba. Y mi madre, como tiene amor de madre. Todo eso lo voy pensando. Como mi madre tiene amor de madre. Le perdona a... Le perdona a mi, a su hijo que le haya robado. Y luego mi hermano la quiere agredir. Y luego mi hermano, como no tiene suficiente. Coge y... Pone a todas las... A todas las personas que trabajaban en esa empresa. En contra de mi madre y la denuncian y la llevan... ¿Sabes? Y la llevan a juicio. Pero como mi madre es madre. Le perdona. Pero yo me pongo en la situación de mi madre. Y me pongo en lo que está haciendo mi hermano. En lo desagradecido que es. El hijo de puta que es. Pero de eso me pongo con todo el mundo. Luego me pongo en un policía. ¿Vale? ¿Dónde está el amor vocacional? ¿Dónde está el amor vocacional? Yo si me hago policía. Es para ayudar a los indefensos. No es para ver un pobre desgraciado. Que no lleva el seguro por lo que sea. Y me ensaño con ese hombre. Me ensaño. Y... Y le provoco. Y si veo que encima me contesta. Lo reduzco. Le pongo la... Le pongo la... La esposa. Le pego una paliza. Y aunque se quede tres días. Se lo jala el botón. Eso es un abuso, tío. No veas que es un pobre desgraciado, tío. Tú tienes... El poder, tío. Haz que te mire con ojos de... O sea... Coge el seguro. O le pones una multa. O le avisas. Le dejas irse con su vida de desgraciado. Para que diga... Mira, al menos... Va para un buen madero. Ole. Ole los maderos buenos que tenemos. ¿Sabes lo que te digo? Pues ya tiene una puta mierda. Si no tiene dinero para pagar un seguro. ¿Qué vida puede tener el tío? Venga. Venga, nenito. Por campeón. No. Ya va. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Y en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo Y un día hasta los cabellos Y un día hasta los cabellos Ayer y mañana come Y oscura flores de duelo Y oscura flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño Y en el corazón del sueño No creo que de muy mayor siga con este movimiento Pero sobrelegaremos o dejaremos a alguien Que sea un loco de los bichos como nosotros Pero no me veo siendo un padre de familia Con este todo el día colgando cosas por el film No me veo No me veo A lo mejor en un futuro nadie sabe A mi me gustaría que la gente fuera más solidaria Y menos cabronas con los bichos Y más chatarreros como yo lo digo Yo si entro a la cárcel aprovecharé Para entrenar más Para ver a mis colegas que están ahí Y para leer y cultivarme Y para meterle más caña después Yo sé que voy a acabar en el talego Más tarde o más temprano Por la lucha que estamos haciendo Pero no me morí en el talego Eso también te lo digo Y entraré Pero de ahí sí salgo Salgo hasta un mes Dos meses Tres meses Cinco meses Seis meses Pero yo luego saldré Y si queremos Igual El mundo está muy chungo Pero porque Somos humanos los que estamos en el ¿Vale? Nosotros Somos demasiado salvajes ¿Sabes? Nuestra naturaleza es muy salvaje Somos desconfiamos por naturaleza Somos egoístas por naturaleza Pero bueno Es lo que nos ha tocado vivir Somos la única raza En el mundo que destruye Porque sí Que caza por placer Somos unos monstruos ¿Sabes? El mundo está loco Pero si mi pequeño mundo Lo puedo hacer mejor Lo haré mejor ¿Sabes? ¿Sabes? Gracias por ver el video.